La oficina del Sheriff del Condado Sarduz se anunció el miércoles durante una conferencia de prensa que tres hombres han sido arrestados y acusados del asesinato fatal de un DJ local. Tamarius Bembry, de 21 años, Carlos Wilson, de 21, y Tremaine Hickman, de 24, han sido acusados de homicidio en primer grado, robo con un arma mortal, asalto agravado con arma mortal y robo de una vivienda con asalto y agresión mientras estaban armados, dijeron los oficiales. Los investigadores dijeron que mataron a Marcus Leith, de 39 años, el 21 de agosto. Los agentes dijeron que Leith y su novia estaban en su casa en la cuadra 6500 de Las Palmas Way cuando un grupo de hombres enmascarados robó su casa. Leith recibió dos disparos y fue encontrado muerto dentro de la casa. Su novia pudo salir corriendo de la parte trasera de la casa y encontrar seguridad en la casa de un vecino. El alguacil Ken Mascara dijo que Marcus Leith era un joven que estaba haciendo todo bien en su vida. Tenía una casa, tenía un trabajo, tenía una carrera. No estaba involucrado en drogas, no estaba involucrado en pandillas, no estaba involucrado en armas. Los tres hombres seguirán detenidos en la cárcel del Condado San Luz y sin derecho a fianza. Y en otras noticias, agentes federales liderados por el FBI y su equipo de delitos de arte cerraron una galería en Palm Beach el miércoles. Los agentes de investigación criminal del IRS también estaban en el lugar. La Gallery Daniele en Ward Avenue estaba repleta de investigadores que tapaban con cinta las ventanas de los 12 escaparates de la galería mientras entraban con materiales de embalaje y empacaban lo que parecía ser algunas obras de arte. El portavoz del FBI, Jim Marshall, dijo que los agentes estaban realizando actividades policiadas ordenadas por la corte y que no había ninguna amenaza para el público, pero no ofreció información adicional. Vecinos a lo largo de Ward Avenue dijeron que la galería tenía una variedad de obras que incluían pinturas y esculturas con precios que iban desde miles hasta los millones. Y en entretenimiento se estrena la película Nightmare Alley, cuando el carismático pero desafortunado Stanton Carlyle se gana el cariño de la clarividente Sina y su marido mentalista Pid en un carnaval ambulante crea un boleto dorado al éxito, utilizando este conocimiento recién adquirido para engañar a la élite adinerada de la New York Society en la década de 1940. Con la virtuosa Molly lealmente a su lado, Stanton planea estafar a un peligroso magnate con la ayuda de una misteriosa psiquiatra que podría ser su oponente más formidable hasta el momento. Nightmare Alley destrenó este fin de semana. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Noticias 57, entérate más, entérate más, entérate más, entérate más. Noticias 57, entérate más, entérate más, entérate más, entérate más, entérate más. Noticias 57, entérate más, entérate más, entérate más, entérate más. Noticias 57, entérate más, entérate más, entérate más, entérate más, entérate más. Gracias.